Después veo como para hacerme de esa plata. Margarita. ¿Qué tal Romina? Gracias por la invitación. No, por favor, hace días que quiero invitarte, lo que pasa es que viste que hasta el fallo no se firma, pero bueno, toda la información daba a entender que efectivamente Cristina Fernández de Kirchner iba a lograr uno de los objetivos que tenía en términos judiciales, que era no llegar, por lo menos en esta instancia, a juicio oral. Digo, para no confundir a la gente con tecnicismos y particularmente una causa que para ella era muy importante, creo que más importante que cualquier otra, porque estaban imputados, llegaban también procesados los hijos, Florencia y Máximo Kirchner. ¿Qué te pasó a vos cuando te enteraste de esta noticia? También ya la venías, digamos, olfateando, escuchabas lo que se venía diciendo en tribunales de que la causa, que para muchos era el gran manual de lavado de dinero, donde prácticamente no quedaba nada por probar, no iba a tener un debate oral y público. Esto no la íbamos a ver a Cristina sentada, a Máximo sentado, a Florencia sentada, a Cristóbal López sentado, a Báez sentado, no los íbamos a ver, no los íbamos a escuchar, no íbamos a ver al fiscal, que probablemente había preparado ese juicio para preguntarle, pero quiero saber qué te pasó a vos. Primero me parece que es buena la descripción que vos haces, porque lo que perdemos con esta decisión de este tribunal es esa posibilidad de que todos los argentinos nos enteremos lo que hay hoy encerrado en esa habitación de retiro donde están todas las pruebas, digamos. Y eso es lo que se quiso evitar justamente, porque el juicio, que se llama oral y público, es el juicio que se hace para eso, para que todas las pruebas que se acumularon durante todo este tiempo se expongan y a partir de eso se decidirá si corresponde declarar una inocencia o una culpabilidad con una condena. Es muy raro que incluso los propios imputados renuncien a la posibilidad de su propia inocencia prefiriendo que se cierre la causa antes de abrirla a juicio. O si es una situación así, yo hubiese intentado... El que es inocente va a demostrarlo para que se diga que es inocente. O si es el que es inocente quiere ir a juicio. Claro. Primero, la regla es siempre el juicio. La regla es siempre el juicio. En este caso, mucho más. Estamos hablando de delitos particularmente graves. Así lo han dicho los autos de procesamiento previos. ¿De qué deviene la gravedad? Bueno, no voy a decir nada nuevo. La condición de funcionaria pública o de funcionarios públicos. Algo que tiene que ver también con algunos de los argumentos, que es que cuando se calificó el delito, se calificó grave por la habitualidad. Esto no es un delito instantáneo que se cometió un día o un rato, digamos. Los que evaluaron, los fiscales, los jueces, los camaristas, que fueron muchísimos los que actuaron antes durante todos estos años, llegaron a la conclusión de una conducta habitual. La habitualidad en la comisión del delito, eso es lo que lo hace particularmente grave. Y obvio, la conformación de una asociación ilícita. Y la continuidad en el tiempo. Y el hecho de haber creado dos sociedades, básicamente, para obtener retornos de la obra pública. Para eso. Y eran fachadas en alquileres o en hoteles. Esto es lo que dice la acusación. Sí. Respecto de lo que me preguntabas antes, que qué es lo que yo siento... En ese momento, digo, siendo vos, habiendo seguido, habiendo denunciado este hecho, bueno, llegado a la instancia clave... Y con la convicción profunda que tengo de que los delitos se cometieron, efectivamente. Vos decís que ella cometió los delitos. Sí, sí, yo estoy convencidísima. Ahora te resumo un poquito. Los delitos se cometieron y las pruebas de la responsabilidad penal están todas en ese cuarto de retiro con todo lo que se acumuló. Respecto de qué es lo que yo siento, yo trato de establecer un equilibrio, digamos, entre estas dos tensiones, que es por un lado la bronca, la indignación, pero por otro lado decir, no hay que bajar los brazos. La pelea por las causas que uno considera justas siempre valen las penas. Porque si no, el enojo a veces a qué lleva. A esto que ustedes recién decían, un descreimiento general en la justicia, en las instituciones, en la prensa también, los enojos. Estas cosas no ayudan para nada para que se generen incentivos en los buenos comportamientos. Es muy difícil ordenar la convivencia social cuando la gente dice, no, y si estos cometen todos estos delitos y no hay nadie que los castigue y siguen andando como andan, eso desalienta muchísimo el cumplimiento de la ley. Ahora, Margarita, vos decías recién, y quiero que, por supuesto, participen mis compañeros, pero vos decías recién que no tenías dudas, ¿no? Que vos estabas convencida de que ella, digamos, si hay que ver, no sé, a mí me, 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 te voy a preguntar, me genera duda, una, una chica de 12 años siendo parte de una sociedad, digamos, que la cuenta... No, eso sí, lo primero que tenés que saber es que no tenía 12 años, tenía 20 años, más de 20 años. Pero con Florencia Kirchner, los hechos que se le imputan a Florencia Kirchner son a partir de su mayoría de edad, que es cuando ella toma un lugar relevante en las sociedades después de la muerte de su padre. Cuando Néstor Kirchner, claro, fallece en el año 2010... Cuando se fundan estas sociedades. No, no, pero el delito, por eso te digo, no es un delito de cuando se fundan las sociedades, es un delito continuado cuando Florencia era mayor edad. No, pero eso es un dato importante, porque yo he escuchado muchas veces que dicen, lo ha dicho la propia señora Kirchner, ¿cómo puede ser que una niña de 12 años, no, no, la responsabilidad después de los 20, después de los 20 ella ocupó cargos directivos en las sociedades, tomó decisiones, retiró dinero, porque acá hay retiros de dinero que de manera irregular, porque la ley no autoriza a la liquidación de haberes, a la posibilidad de retiro de dinero por parte de los socios. Y ellos lo hicieron, tanto la madre como los dos hijos, siendo mayores de edad, totalmente. Ahora, yo lo que me interesa, digo, es lo que te están mirando, ¿no? Dicen, bueno, está bien, pero Margarita, que viene siguiendo esto, Margarita Stolviser viene siguiendo la causa, la denuncia, sigue por, digo, son siete los fiscales, siete los jueces, cuento los camaristas, no sé, la verdad que es una cantidad enorme de gente que dijo, efectivamente, acá hay un delito, por lo menos la presunción de un delito que hay que ir a aprobar. Por eso llegan procesados. Llegan procesados a la instancia previa, digamos, de la última etapa que hubiese sido el juicio oral y público. Y que se demoró muchísimo, porque el propio Tribunal Oral Federal 5 demoró casi tres años el inicio, y después de tres años planchar la causa, en lugar de iniciarlo, deciden ponerle el moño, cerrarla, ni siquiera abrir el paquete, ¿no? Claro, pero acá la pregunta es, ¿dónde? Porque yo estoy pensando todo el tiempo, ¿no? Vengo, hoy venía hablando de esto, ¿no? La responsabilidad para quien nos está mirando. Dice, ok, Stolviser, denunciante, está convencida de que ella es culpable. Estás convencida de que el delito se cometió, es decir, para no tergiversarte, y que lo cometió Cristina Fernández de Kirchner. Sí, en esa asociación. En esa banda, digamos, en esa asociación. Ahora, por otro lado, le estamos contando que hubo un tribunal que dos jueces, a uno, a este, Grunberg y obligado, versus la doctora Pagliotti, que dijo otra cosa en disidencia, dijo el juicio tenía que hacerse, dicen, no, la verdad no sé, dijeron, no hubo delito porque estuvo bancarizado, como si la plata negra no pasara por la sofisticación del sistema bancario, para hacerse blanca, justamente, esa es la joda, ¿no? Vos mismas estás contestando uno de los argumentos. Pero no importa, digamos, los jueces entienden que no, digamos, que no hubo delito. Quien está del otro lado, que no tiene por qué conocer, digamos, de derechos, ni de cuestiones técnicas, ni de si hay antecedentes de que en la instancia previa a un juicio oral se dicte una absolución así, ¿qué hace? Te escucha a vos y dice, ¿y en base a qué tiene tanta convicción? Como para decir que alguien es culpable de un hecho semejante. Voy a decir casi telegráficamente en qué consiste la causa, pero hay que tener en cuenta esto. A mí me llamó mucho la atención el año 2017, una de las pocas notas que ella dio, le dio al compañero de ustedes a Luis Novaresio. Sí. Y en ese momento ella reconoce con una liviandad en esa nota que efectivamente ella tenía contratos particulares con los empresarios contratistas del Estado. Esto que no es admisible en ningún lugar del mundo, que el jefe del Estado tenga negocios privados con los empresarios contratistas del Estado, ella lo tomaba con naturalidad. Por eso ella reconoce esa sociedad y esos negocios comunes que tienen. La causa es tan sencilla, porque en realidad lo que hay que entender es esto, la jefa del Estado le concede a los empresarios, Lázaro Báez, Cristóbal López de Sousa, una cantidad de negocios millonarios, muy millonarios, a partir de las decisiones del gobierno a este grupo de empresarios, que es la nueva burguesía empresaria del kirchnerismo. Y a cambio de eso, esos empresarios le pagan a la familia Kirchner sumas millonarias a través de esas dos sociedades. Cuando yo empecé con esto, vos sabés que fue casi de casualidad. Todos hablaban en el año 2012-2014 de cuánto crecía el patrimonio de Cristina, tiene tantos millones ahora, tenía tantos millones antes. Yo miro la declaración jurada... Comparando las declaraciones juradas, ¿no? Claro. De año tras año. Miro la declaración jurada y en lugar de ir a mirar eso, me llaman la atención las sociedades que ella declaraba. Ella ponía, digamos, ahí qué sociedades tenía, la primera Otesur. Entonces yo digo, la verdad es que quiero saber de qué se trata, qué hace Otesur, quiénes son los socios de Cristina, cuál es su parte accionaria. Entonces voy a la IGJ a averiguar qué era. Y ahí la primera sorpresa es que la sociedad de la presidenta de la nación, año 2014, no cumplía con ninguna norma, no pagaba las tasas que la IGJ persigue a todo el mundo, te cobra multa si vos no cumplís, si no presentás los balances. Bueno, no presentaba nada, no actualizaba directorio y tenía un domicilio falso. Entonces yo hago una primera denuncia a los funcionarios de la IGJ que debiendo controlar, no controlaban. Ahí había una desigualdad ante la ley brutal, por qué las cosas que se le exigen a cualquiera. A vos te persiguen, si no pagas la mínima tasa. La sociedad de la presidenta, no. Con los sauces era lo mismo, son dos de las sociedades que ella declaraba. Pero claro, lo que uno se pregunta es, atrás de una sociedad tan irregular, tan irregular, qué es lo que hay. Yo me meto un poquito con eso, el primer juez que tiene la causa, que es Bonadio, hace lo mismo y se mete. Y ahí surge que esas sociedades, Otesur primero, que es la denuncia que yo presento en el 2014, era una sociedad utilizada como pantalla para encubrir que Lázaro Báez, uno de los contratistas más importantes, le pagaba a ella, primero porque le administraba uno de los hoteles. Recordemos que además, Otesur y Hotel Alto Calafate son adquiridos por el matrimonio Kirchner con días de diferencia respecto al momento en que llegan al gobierno nacional. Y todos los fallos que podrás leer, digamos, en la causa de fiscales y jueces, justamente dicen que el delito comienza a ejecutarse en el 2003, pero es un delito que continúa hasta el 2015. Pero es ahí cuando compran las sociedades. Entonces, lo que Lázaro Báez hacía era que depositaba sumas millonarias en las cuentas simulando una ocupación en el hotel. Yo no me metí en la investigación sobre si las habitaciones estaban o no, después de eso hubo algunas investigaciones de los medios, hubo algunas investigaciones que se hicieron en la justicia. Lo cierto es que en todos estos años quedó muy, muy comprobado la sociedad de negocios que tenía la familia Kirchner con estos empresarios y cómo estos empresarios le pagaban. ¿Cuál es el papel que tienen las sociedades y por qué el delito de lavado de dinero? Que es otra de las discusiones. El delito de lavado de dinero es lo que se llama un delito autónomo. Hay un delito precedente, pero el delito de lavado de dinero se juzga por sí solo. ¿Qué es? Bueno, se lava porque el dinero viene sucio. Viene sucio porque viene de un delito, en este caso delitos de corrupción. Lavarlo es alejarlo de su origen para disimular ese origen ilegal en alguna actividad. Por eso no se entiende porque dicen como participar en los bancos no es delito. O sea, no, pero sí se trae a los bancos. Además, el tema de la actividad hotelera como la del juego y los casinos son actividades mundialmente utilizadas para lavar dinero. Bueno, Maradita, vos entendés que hoy Cristina Kirchner, sabe, y acá quiero que entres con lo de la carta, pero que Cristina Kirchner ahorita puede mirar y te dicen, y viste, Margarita, soy inocente. Una cosa es que el fallo no dice que sea inocente. Hay que tener en cuenta esto. Bueno. El fallo lo que hace es sobreseer la causa entendiendo que no hay razones para abrir el juicio oral y público. Es muy interesante el fallo en disidencia. Que no hubo delito. Claro. Que no hubo delito. Entonces, Cristina, te podría mirar. No que no es inocente. Claro, que no hubo delito. Bueno, es lo que salen a decir. Bueno, pero se te planta mañana. Viene ahora, viene ahora Cristina y te dice, y Margarita, no hubo delito. No me va a cambiar de ninguna manera lo que pienso. Por eso te decía, yo hablo desde la más absoluta convicción y siempre digo, yo no tengo ningún tipo de problema ni personal ni emocional con la señora. Yo lo que hice fue encontrarme con estas cosas que me demostraron de manera tan flagrante los delitos que se han cometido. ¿Cómo la calificarías hoy, digamos? La justicia dijo, bueno, no cometió el delito. ¿Para vos sigue siendo...? No hay delito, dijeron. Para mí lo hay. Pero para vos ella es una delincuente, digo, con la fuerza que tiene, digamos, teniendo en cuenta alguien que cometió un delito. Con la fuerza que tiene, claro, por supuesto. Para vos sí es una delito. Eso es lo que yo he denunciado. Vos decís que es una delito. Después denuncié en otras causas también. Los sauces también van a esa línea. Para mí una causa muy fuerte, que es la causa que ellos tienen mucho interés también en desbaratar, que es la causa cuadernos. Se ha hablado mucho en la causa cuadernos. Antes que andemos a cuadernos, quiero que Javi hable de... Sí, pero digámosle a la audiencia para que lo tengan claro. Sí. El tema Otesur y los sauces no se terminó. No. Eso es lo que iba a aclarar. El Tribunal Oral Federal 5 estableció que están absueltos, que no hay motivo para hacer juicio oral y público. Ahora el fiscal va a apelar ante la Cámara de Casación Penal en una sala, la Sala 1, en donde lo que dicen en la justicia es que quedaría 2 a 1, los votos, pero esta vez en contra de Cristina Kirchner. Con lo cual el tema va a terminar, sí o sí, como siempre pasan estos temas, en nuestra querida Corte Suprema. Con lo cual, este tema no terminó. Sí, sí, está bien, pero los tiempos, digo, los tiempos ya se están dando. Pero los tiempos y los tiempos de la justicia. No, y también esperando que probablemente, no lo sabemos, digamos, ante la imposibilidad, por lo menos hoy me parece a mí, digo, la imposibilidad de una reelección, me hago cargo de Alberto Fernández, ya estarían más alejadictos del poder. Viste que la justicia puede ser que se le anima un poco más, cuanto más alejados están. Sería como el teorema de Baglini, pero aplicado a la justicia. Cuando intentamos explicarnos el por qué, sin ninguna duda, vos decías recién, el juez Brumberg termina su brogancia mañana y por eso había un apuro, porque tal vez una nueva composición del tribunal no les daba esa mayoría del 2 a 1. Yo creo que también hay una lectura del resultado electoral y del fracaso de los intentos de Cristina de llevar adelante una reforma judicial, como la que intentó en el último año. Recordemos que mientras que todos estábamos con la angustia de la pandemia, los contagios, la muerte, la pérdida del empleo, el desastre de la economía, ella avanzó en el Senado con dos reformas judiciales muy importantes que fueron paradas en diputados. La nueva composición del Congreso me permite creer que no hay ninguna chance para que eso progrese y entonces, en lo que yo denomino una estrategia de impunidad que se pretendía llevar adelante con esas reformas, bueno, este fallo viene directamente a completar eso. ¿No está pasando algo más en la justicia? Yo soy bastante mal pensado, pero... Macri suele condenar muchas cosas de las que hace el gobierno o las que pasan con la República en torno al gobierno. Esta decisión de los jueces de sobreseer a Cristina y a sus hijes fue muy cuestionada por Patricia Bullrich en un tuit sobre la impunidad y Macri, que venía de interrumpir su descanso habitual para criticar el atentado a Clarín, para hablar sobre la situación de La Rioja, intendenta a ver su gobernador, para hablar sobre el cumpleaños de Elisa Carrió, no metió ningún tuit cuestionando a la justicia por haber sobreseguido a Cristina y a sus hijos. Yo hice enseguida una lectura muy conspiranoia, pero no sé, ¿habrá algo que está pasando en la justicia? Yo soy tanto fan, tanto fan. ¿Por qué? ¿Hay algo? Porque, claro, por supuesto, porque a Macri esto también le conviene. Tiene un frente judicial muy complejo y un antecedente como este también le viene bien. Obvio que le viene bien. Voy a decir algo que le molesta mucho, por supuesto, a mis socios de Macri y del PRO. Uy, ya le dijo tantas cosas Carrió también. Cuando Macri asume el gobierno, lo que muchos esperábamos era que Macri contara efectivamente las cosas que habían encontrado y no contaron las cosas que habían encontrado. Creo que el único funcionario que hizo un informe más detallado fue Iguacel en ese momento en Vialidad y eso es lo que dio lugar a la investigación de Iguacel de Vialidad, que es otra de las causas fuertes que hay. En el resto, Macri nunca asumió eso, que era decir, me acuerdo si escribió un documento. El Estado de Marcos Peña era nada, una babosa, no decía nada. No hubo nunca realmente una explicitación de lo que se había encontrado en términos de los negocios, porque lo que te contaban en privado era que levantaban un expediente y había un negocio bajo el expediente. ¿Y eso a vos a qué te suenaba? ¿Y a qué te suena? A que no había ningún interés en investigar. ¿Eso podía ser entendido, interpretado como que Macri podía tener sus problemas y demás? Yo lo adjudicaba a otra cuestión que tenía más que ver con la estrategia electoral, que siempre sostuvo Macri y Durán Barba, que era mantengamos a Cristina ahí y volvemos a lo de siempre. La grieta, la polarización, como juego electoral muy rentable, era mucho mejor eso para seguir teniéndola a ella en la veleda de enfrente. Porque ella, a ver, lo que le permitía a Macri, crecian los dos, ¿no? Mientras crecía uno iba creciendo el otro. La polarización es eso. Vos confiabas en que Macri entraba y decía, destapo la olla de lo que fue la corrupción durante los 12 años de gestión kirchnerista y eso no pasó. Yo en septiembre del 2016, menos de un año de haber asumido Macri, escribí el libro Yo acuso. ¿Hoy lo fue a buscar Jair y no lo...? Sí, me lo han cargado, me lo buscaban para la tarde. Sí, me lo encontró, dale. Contando un poco todo esto y se lo llevé a Macri, le entregué el libro a Macri, porque yo tenía un poco esta expectativa. Tampoco en ese momento nos ayudaron mucho en las causas. Al contrario, la verdad es que a Silvina Martínez y a mí nos fueron corriendo un poquito de las causas. Sí, y en realidad nunca pusieron lo que para nosotros era necesario como mensaje desde el poder. En ese momento estamos dispuestos a que esta investigación llegue a donde tiene que llegar. O sea, tal vez el pacto social es otra cosa, se están poniendo de acuerdo. Pero está bien lo que dice Mauricio, objetivamente, Margarita, Mauricio Macri, estos fallos benevolentes, si querés, digamos, respecto de una expresidenta, también sentan un precedente para él, si el día de mañana se ve complicado con el ARA San Juan, con el Correo, con Parques Eólicos, también podría pedir no ir a juicio oral y público. ¿Cómo se agrega que dentro de, digamos, en el entorno más íntimo de Macri, está, si se quiere, uno de los exponentes de la teoría jurídica de que no hay que ir contra los presidentes, me refiero a Miguel Pichetto. Miguel Pichetto es uno de los que ha defendido siempre que a Menem no se lo atacara y que a los expresidentes no hay que atacarlos y someterlos a ninguna de estas cuestiones. Pero ahora que sea la Corte quien trate, sin constitución, pero que sea la Corte quien solo trate los casos de los expresidentes. Esa fue la última propuesta. O sea, Pichetto vos decís que no le parece que haya que investigar a los expresidentes. Claro. En algún momento se trataba el Senado como un juicio, ¿no? Sí, lo dijo acá. Lo dijo acá. Pichetto lo plantea como parte de una doctrina, no en favor o beneficio de alguno u otro, digamos. Él ha elaborado esto que es la doctrina Pichetto, que yo estoy totalmente en contra, entre otras cuestiones, porque él lo que plantea es la exigencia, así era en el Senado, cuando nosotros pedíamos que había que desaforar a Carlos Menem, él defendía que no, porque él es el que defiende que pueda haber una multiplicidad de instancias y de recursos que impiden que nunca llegue a haber una sentencia definitiva. Nunca es definitiva. Yo sostengo que al contrario deberíamos tener una norma explícita que tomando los tratados internacionales de derechos humanos, que lo único que exigen es un doble conforme, eso debería ser suficiente para aplicar una condena. Y en tal caso para desaforar, ¿no? Y hacer un tratamiento distinto al resto, ¿no? Que no sean distintos frente a la ley. Exactamente. Bueno, eso domina es clave. Si algo agravia este tipo de fallos es la igualdad ante la ley. El que todos los demás sentimos, que los demás estamos sometidos a normas y una cantidad de cosas y esta decisión de no abrir un juicio oral. Todos los delitos terminan en un juicio oral, que es cuando se exhiben las pruebas y esto no es así porque es Cristina Fernández. Esto es tremendo. Porque esto te erosiona la convivencia social, ya no solo la cuestión de las instituciones. Sumado a que, por supuesto, esto se paga también en un país cada vez más aislado, menos previsible, menos confiable, que recibe, por lo tanto, menos inversiones. ¿Quién va a invertir en un país donde ves que no hay independencia en el Poder Judicial? ¿Quién viene a invertir? A ver, no sé si te meto en un lío. No, no, no. Que hubo presiones en él. No voy a decir eso porque muchas veces se plantea esto y naturalmente que la relación entre el Poder Político y el Poder Judicial es muy compleja. Pero también creo que hay muchos que no necesitan que nadie los presione, en realidad. Tanto se ha hablado alguna vez de las servilletas. Muchos no necesitaron nunca que les mandaran una servilleta. Así como no me gusta... Se entregan gustosos, digamos. Claro. Así como no me gusta nunca la generalización. En el Poder Judicial, como en el periodismo y en la política, hay gente que trabaja muy bien, honestamente, que hace bien su trabajo de acuerdo a la ley, y hay otros que están en el borde del delito. No te puedo contar la cantidad de jueces y fiscales que están a las puteadas con este fallo, entre los que vinieron trabajando hace tantos años. Javi. 24 horas después de conseguir la absolución, Cristina Fernández de Kirchner volvió a escribir cartas. En esta carta que escribió el sábado, que se dio a conocer el sábado por la tarde, se ocupa de los dos de los tres poderes del Estado. Justamente no se ocupa del Poder Judicial, el que la había beneficiado horas antes. Arranca marcando la cancha primero contra la oposición. Plantea que cómo es ahora que los medios hegemónicos, el Fondo Monetario, los opositores hablan del silencio de la vicepresidenta en relación con si está de acuerdo o no con la negociación con el Fondo Monetario. Bueno, esos... Era la que faltaba, se habló Alberto, se habló Guzmán, se habló... ¿Y esa? Totalmente es lo que se plantea siempre la oposición, lo que plantea es pónganse de acuerdo, primero ustedes para después decirnos a nosotros de qué se trata. Bueno, por primera vez, a nivel tan importante como el de la vicepresidenta, admite que se perdió en las elecciones, cosa que no es un tema menor porque hasta ahora venía el oficialismo diciendo perdimos pero ganamos, pierde el que baja la bandera, el que no se anima a seguir. Bueno, acá, como lo plantea el texto que estamos viendo, la vicepresidenta dice que la oposición ganó y por eso le llama más la atención que esté tan pendiente de lo que ella diga sobre el acuerdo con el Fondo. Pero vayamos a tal vez la mayor chicana sobre la oposición que es que confiesa que no le sorprende la irresponsabilidad política de la oposición pese al triunfo. Y después va de alguna manera sobre el presidente. Ahí, quiero ser cuidadoso... Hijo, te llamé 18 veces. No, esta vez no. Esta vez le dijo que a partir de un acuerdo legislativo que hubo en 2020, en donde oposición y oficialismo coincidieron una ley sobre la deuda, para renegociar la deuda, para que cualquier acuerdo con el Fondo lo avale el Congreso, le dice al presidente y a todos y todas que la lapicera no la tiene Cristina, siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el presidente de la nación. Pero no sé si es un abrazo del oso. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina. Pero eso es un abrazo del oso. Es un abrazo del oso. Y plantea en otro punto que el acuerdo con el Fondo tiene que incluir inclusión social, valga la redundancia, para no dejar a medio país afuera. Y lo último con lo que cierra es, reproduce un discurso que hizo Alberto Fernández en Tucumán, en donde juro que nunca esperen de mí, decía el presidente, que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Nunca, nunca. Y espero que me entiendan porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores, se equivoca, no lo voy a hacer, decía el presidente. Y Cristina Fernández de Kirchner se encarga de recordárselo. Margarita, nos queda nada, pero quiero dejarte a vos simplemente esto. Te dice oposición, también digamos, ¿no? Pero estás dentro de la oposición irresponsable. A ver, yo creo que la responsabilidad en todo esto está marcada. Nosotros hemos planteado la necesidad de acompañar este gobierno dentro de toda su... Cuando te dice eso, ¿cuál es tu respuesta? Una expresidenta diciéndote... Es que yo ya no le creo, sinceramente. Les he perdido el respeto. Cuando Cristina hace una carta de este tipo, es primero que nada para salirse de la responsabilidad que le toca por el mal gobierno. Segundo, a mí lo que me preocupa es que cada carta marca que la vicepresidenta no habla con el presidente. Entonces tiene la necesidad de salir a decir las cosas ahí. Yo creo que ese es el problema que la Argentina tiene en este momento, más allá de cómo ella quiera calificar a los opositores. Yo creo que la oposición tiene la responsabilidad de acompañar para que lleguen bien, de acompañar el acuerdo con el fondo, y obviamente prepararnos para competir y hacer un buen gobierno. Porque lo que no se puede es solamente competir para ganar una elección y después fracasar en el gobierno. Margarita, muchísimas gracias por estar acá. Era un día clave. De verdad, la mujer más buscada. Impresionante la cantidad de gente que estuvo acompañándonos del otro lado. Muchísimas gracias. Mañana, donde estás sentada Margarita, vas a trabajar, Jairo, mañana. Y mucho va a estar sentado acá Martín Redrado. Hace un año largo creo que lo venimos buscando. Bolilla Blanca, Bolilla Negra, está, no está, lo deja entre el gobierno, Cristina, el fondo. Bueno, va a estar Martín Redrado. Mira para arriba, Jairo, te están pidiendo, por favor, te lo pido. Nos despedimos hasta mañana. ¿A qué hora? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche, Margarita. De verdad, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.